¿Qué es Jesús Romero? Con respuestas inmediatas a los problemas de Oaxaca, con leyes adecuadas para la nueva situación política, económica y social de Oaxaca. Oaxaca es un estado muy tradicional pero al mismo tiempo dinámico y ese dinamismo se tiene que ver reflejado en sus leyes, en su marco general de leyes, en su constitución, en sus códigos, en todo este conjunto de leyes que tenemos que estar perfeccionando los diputados. Se ha visto la actividad del diputado más como gestor que como legislador. En el PT nos estamos planteando las dos tareas de manera muy importante. Pero fundamentalmente el papel de un diputado es ser representante del pueblo. Entonces queremos reivindicar esa imagen, esa responsabilidad y en el PT, lo digo con toda claridad, van a tener diputados representantes del pueblo. No van a tener representantes de los intereses del partido o del grupo gobernante o de temas ahí particulares. No lo van a tener. Muy bien. Jesús Romero, permíteme hacer una pausa. Tenemos en la línea telefónica a Juan Iván Mendoza Reyes, diputado electo por el Partido Acción Nacional. Juan Iván, muy buenas tardes. Saludándote Juan Antonio Ilescas. Estamos en Espacio Ciudadano. Mi querido Juan Antonio, con el gusto de saludarte. Muchas gracias por la oportunidad de saludar a tu audiencia. Saludar, por supuesto, al diputado Jesús Romero, quien entiendo está ahí contigo en tu espacio. Y pues estoy a tus órdenes. Gracias. Juan Iván, pues platicando de cómo van a recibir este Congreso Estatal. Digo, ya les pasó, ya les tocó pasar su primera experiencia con la retención que sufrieron hace algunos días. Y hacerte la misma pregunta, Juan Iván Mendoza Reyes. Entonces, ¿tú cómo percibes este Congreso Estatal? ¿Qué es lo que hay que componer? Tenemos ya un Congreso a punto de concluir que no ha dejado satisfechos a muchísimos sectores de la sociedad, por no decir prácticamente a toda. Yo quisiera empezar diciendo respecto a ello y decirlo a tu audiencia, por supuesto, con toda claridad. Es que no todos somos iguales. Lamentamos la actitud de estos legisladores que ya se van. Lamentamos no actuar. Lamentamos que hayan denigrado la figura del diputado, la investidura, que se haya actuado con mucha irresponsabilidad estos tres años. Pero que además esto implica para nosotros un gran reto, implica un gran reto, el reto de devolverle la estatura al poder, a uno de los poderes más importantes del Estado, que es el poder legislativo. Necesitamos darle altura al debate, necesitamos dignificar nuevamente la figura del diputado. Y esto implica que actuemos con toda responsabilidad, que como bien lo decía Jesús Romero, se representen en esta ocasión los intereses de los ciudadanos. Que vayamos a defender los intereses de los ciudadanos y, por supuesto, esto conlleva en que actuemos apegados al estricto derecho, que reformemos la ley, la ley orgánica del poder legislativo. Que hagamos algunas reformas de fondo, no solo nada más de forma para ver quién se queda con qué espacio, qué nos repartimos, sino que permita esta reforma, pues darle respuesta a los ciudadanos. Y una de las exigencias de los ciudadanos es la falta de claridad en el manejo de los recursos. Esta opacidad que se ha venido dando en la sustracción de los recursos, pues es lo que de alguna manera ha puesto en entredicho el actuar de los actuales diputados. Yo creo que hay que ir por fortalecer el poder legislativo y que este trabajo, este fortalecimiento se traduzca en productividad, en leyes que permitan a los ciudadanos garantizar sus derechos, que permitan cubrir o tutelar derechos de los ciudadanos y resolver sus diferentes problemas. De darle, por supuesto, al Ejecutivo las herramientas para hacer un buen gobierno y, sobre todo, hacer contrapeso con los otros poderes para que cuando estos atenten contra el derecho de los ciudadanos, pues seamos los diputados los que tenemos la cara, los que defendamos el derecho popular, el derecho de los oaxaqueños. Juan Iván, el Partido de Acción Nacional asumirá su responsabilidad en cuanto a esta acusación que hay en contra de Gerardo García Nestroza, el actual presidente de la Junta de Coordinación Política por este tema que está atravesando en este momento el Congreso. Esa es una de las preguntas. Y, bueno, el otro tema también que quisiera plantearte, Juan Iván, el tema de la corrupción en esta legislatura que está a punto de concluir. Se ha hablado de que no aparece, no se sabe cuál fue el destino de una cantidad millonaria de dinero. Por ejemplo, ¿hay compromiso de esta nueva legislatura por investigar, en caso de que se descubra que hubo desvío de dinero, proceder en contra de los responsables? Digo, se habla de ahí por más de 600 millones de pesos que no están claros cómo se destinaron. Por supuesto. A ver, que cada quien que haya cometido algún ilícito, que el que sea responsable de la comisión de esto que tú comentas, pues tiene que pagar las consecuencias de ello. Nosotros no estamos de ninguna manera como partido, como Partido de Acción Nacional, como fracción o diputados del PAN, no estamos de ninguna manera por solapar, por encubrir a algún diputado, algún funcionario público del gobierno actual que haya cometido desvíos o mal manejo de los recursos públicos. No aceptaremos de ninguna manera, por supuesto, el que se quieran ir y heredar plazas, afectando ya la plantilla de trabajadores que hoy están en el Congreso del Estado, los trabajadores de base. No es permitible esto, no lo vamos a permitir. Por supuesto que estamos obligados a revisar qué pasó con los adeudos a los proveedores, qué pasó con los recursos, por qué no se les ha pagado a estos, y lo vamos a hacer, es un compromiso de hacerlo. Yo espero que mis compañeros de las otras bancadas estén en la misma tesitura, porque esto requiere del esfuerzo de todos. Del compromiso no solo de los diputados del PAN, sino también de las demás fracciones, porque lamentablemente hemos sido los únicos en las anteriores legislaturas que hemos levantado la voz, que hemos dicho hay que auditar, hay que transparentar los recursos, pero nos encontramos con un cierre de filas de las otras fuerzas políticas, y finalmente estas inquietudes, esta disposición nuestra, pues queda trunca, simplemente se bloquean la información y no hay manera de llevar a cabo las auditorías o la revisión de las cuentas. Juan Iván, una última pregunta, viene ya la renovación en el Partido de Acción Nacional de la Dirigencia, por supuesto, Luis de Guadalupe Martínez, el único candidato inscrito hasta este momento, ¿hay algún del fin por parte de Juan Iván Mendoza para participar en este proceso de renovación? No, de ninguna manera, de ninguna manera, podré compartir proyectos con algunos de los que se registren, por supuesto, porque es mi derecho como militante, hoy ya como diputado electo como militante, pues puedo, ya no como presidente en funciones, sino más bien como militante, pues puedo decir que efectivamente pudiéramos tener simpatías por algún proyecto, compartir algún proyecto con algún candidato, vamos a esperar quiénes más se registran, hasta el momento está registrado Luis de Guadalupe, como bien lo dices, José Manuel Vázquez Córdoba, esperaremos a que cierre la fecha de los registros para ver cuántos más se registran, y revisar con quiénes podemos compartir proyectos. Lo que sí quiero dejar bien claro es que con Luis de Guadalupe, pues obviamente no compartimos proyectos algunos, ni con José Manuel Vázquez Córdoba. Esperaremos en todo caso a quiénes más se registren, lo que sí debo ser claro también es que Juan Iván Mendoza, con el único que ha caminado, con los únicos que ha trabajado con la militancia, y lo que aquí veremos es no con quién vamos, sino cuál será el mejor proyecto para que ayude, pues el proyecto que ayude a fortalecer a nuestro partido en Oaxaca. ¿Compartes el proyecto de Natividad Díaz Jiménez, Juan Iván? Desconozco todavía si llevará a cabo su registro, por supuesto que con Nati hemos hecho equipo, es una mujer que se ha desempeñado con mucha transparencia, con mucha responsabilidad, que a pesar de, pues obviamente todas estas bloqueos, estos obstáculos que le han puesto en el ejercicio de su función como diputada y presidenta de la Junta en su momento, a pesar de ello ha sabido salir adelante, ha dado la cara, y bueno, pues no sería una, más bien creo yo que sería una excelente propuesta, una excelente candidata, esperaremos a que en todo caso se decida su registro, decida si compite o no, y si no, pues estaremos revisando, espero que a ver si alguien más lo hace. Pues ahí está Juan Iván Mendoza Reyes, muchísimas gracias por este enlace telefónico, auditorio, nosotros estamos en Espacio Ciudadano, hacemos una pequeña pausa, regresamos de inmediato con nuestro invitado, el diputado electo Jesús Romero, coordinador de la bancada del Partido del Trabajo. Vamos y regresamos. ¡Gracias!